El fin, trabajo terminado! Ahora podemos disfrutar de unas deliciosas y exquisitas... PIZZA! Estoy harte de comer eso. Oh, tengo una idea. ¿Por qué no resolvemos esto con un amistoso juego? Es una posibilidad de 6 y si esto dispara, comeremos pizza. Si no comeremos esas donas raras y caras que te gustan mucho o te... ¿Te refieres a las deliciosas Donuts y a mi Donuts? ¡No estamos mal! Estoy llegando a la pizzería.